Este es algo raro, ¿eh? ¡Vámonos! Buenos días a todos. Hola. Aquí estamos con Charito, mi arma. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy contenta. ¿Estás muy contenta? Muy contenta. ¿Tú cómo llegaste aquí? En una siña de ruedas, ¿verdad? Ah, sí. Y ahí vino con el carrito, llevando la espalda al carrito. No se va a quitar el carrito. Camina un poquito, sin carrito. Es el de... Ya puede venir a la siña del carrito. No, quizás sí. Está vendiendo agua en la casa. Muy bien. Muy bien. No camina bien por los kilos. Sí, hay baja de peso. Bueno, ella tenía una estenosis lumbar en el cuadro de cinco. ¿De acuerdo? Y son chisterinos, estaba en silla de ruedas. ¿Y estás contenta, entonces? Contentísima, no es por ponerme bien, ¿eh? Estos dedos salían dando y poder andar, ¡oh! Bueno, eso ya... Eso para mí así, yo no sé. No me lo veo todavía. Tenía unos dolores muy extraños. Tuvimos que estudiarte mucho antes de operarte porque era una clínica muy rara, diferente a la demás y aquí está el resultado. Te quitamos los puntillos y estás caminando ya, ¿eh? ¿Digo? ¿Contenta? Contentísima. Un beso. Dios nos calabrita. Así es mi hija más contenta todavía. ¿Cómo más contenta todavía? Esa fue la que me trajo aquí. Yo no venía, la verdad. Yo no iba a decir eso nada. Yo venía, que tengo muchos palos de la vida. Con muchos resquemores. Sí. Pero... Esa mamá que sí, que sí, bueno, pues vamos ahí, a ver. No me equivoqué. Oye, aquí está, de pie. Como vosotros. Bueno, orden de la gente. Dios los maravillos a la gente que está en silla de ruedas. Que no se lo penséis, hija. Que no se lo penséis. Que esto es lo mejor que puedes pasarle a una. Tu cambio de vida, total. Un besito. Adiós. Chao.